en el resto del mundo en este corte informativo que le tenemos preparado para usted en México al día. En la cuarta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños 2016 que se realizó en Ecuador, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a las 33 naciones que la conforman a fortalecer el compromiso contra la pobreza y la desigualdad y trabajar a partir de una renovada alianza regional. El frente frío número 34 provocará bajas temperaturas y nevadas en zonas altas en los estados del norte, noreste, centro y oriente del país, en tanto un canal de baja presión remanente de la octava tormenta invernal de la temporada se extenderá desde el noreste hasta el occidente de la República Mexicana. Ante las bajas temperaturas que se registran en el norte del país, la Secretaría de Educación de Durango decidió suspender las clases para este jueves 28 de enero. Este día a las 3 de la mañana inició el corte en el suministro de agua en el Valle de México por obras de mantenimiento en la línea 1 del sistema Kutzamala. Afecta a 13 delegaciones del Distrito Federal y 13 municipios del Estado de México. Mañana se realizará el mismo procedimiento pero en la línea 2 de este sistema. El servicio se normalizará el 1 de febrero. En el mundo, en París, Francia, 5 escuelas recibieron amenazas de bomba por lo que los estudiantes y el personal desalojaron las instalaciones. Esta es la segunda amenaza en esta semana. Y en los deportes, Novak Djokovic avanza a la final del Abierto de Australia al vencer a Roger Federer. Gracias por acompañarnos y lo invito a que permanezca pendiente de nuestros siguientes cortes informativos de México al día.